Primero van fabricando la trama Empiezan a tocar el tema en dos o tres programas Entre más drama, más llama la atención Frente al teleprompter, leen el mismo guión Sube la presión, baja la confianza Con la intimidación, el miedo por fin te alcanza Y cuando ya no avanzas, ya estás petrificado Confirmado, el primer paso ya se ha consumado La segunda etapa comienza de inmediato No se permite ningún tipo de alegato Solo se respeta un único discurso Y el plan para la meta enseguida entra en curso En esta parte ya no tienes el control Lo entregaste porque te dijeron que era lo mejor Los noticieros te meten, la última es tocada Y así la segunda fase también queda consumada Miedo Solo quieren que tú tengas mucho Miedo Miedo Solo quieren que tú tengas mucho Miedo Que se te salgan los pedos Tu libertad sin haberte percatado Espanteja de plata sin quererlas entregado Poco a poco van quitándote derechos Ya no puedes sacar pecho ni bajo tu propio techo Te quitarán la voz y te comprarán el voto Nos pondrán a pelear a los unos contra los otros Hasta el día en que ya no se sepa quién es quién Te dirán que todo el autoritarismo es por tu bien Te dirán cuándo salir, te dirán cómo vivir Dividir y vencerás, pues te van a dividir Y cuando el miedo finalmente a todos nos alcance Esta será la tercera y la última fase A partir de este punto ya no tienes más opción No serás parte del mundo si no eres del montón Tu opinión será anulada y habrá nueva directriz No vas a tener nada pero vas a ser feliz Miedo Solo quieren que tú tengas mucho Miedo Miedo Solo quieren que tú tengas mucho Miedo Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Van a utilizar todo su poder mediático Te van a manipular a través del pánico Cuando logres despertar será demasiado tarde Perder la libertad es el precio de ser cobarde De tu obediencia serás prisionero No hay resistencia que aguante contra el poder del dinero Que hace que la mentira se venda como verdad Entre mayor el miedo, mayor complicidad Por obligación te forzarán a ser sumiso Da pa' pedir perdón tendrás que pedir permiso Hasta el día en que ya nada nos pertenecerá De nada seremos dueños pues seremos propiedad Miedo Solo quieren que tú tengas mucho Miedo Miedo Solo quieren que tú tengas mucho Miedo 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 No, 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 no.